2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 3 4 5 En la espalda No, pero lavar suave acá Las piernas Llegar todo a las piernas Dale Llegar todo en la rodilla Así como está Ese si va a recibir golce Dale duro Dale duro Dale duro No 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 Gracias.